Muy buenas noches, cuatro días quedan para depositar el voto el 26 de mayo en las urnas. Se decide, ya saben, en el futuro de Aragón, quién será el presidente o presidenta de la comunidad. Hoy nos visita la candidata de la coalición Podemos-Eco, Maru Díaz. Bienvenida. ¿Qué tal? Maru Díaz tiene 29 años. Es de la localidad zaragozana de Tarazona. Graduada en filosofía. Ha sido portavoz de Podemos en las Cortes durante la pasada legislatura. Fue secretaria general de Podemos Zaragoza. Aspira por primera vez a la presidencia de Aragón. Es la única mujer y la más joven de todos los candidatos. Podemos, recordamos, obtuvo en las últimas elecciones autonómicas 14 diputados. Y según el barómetro del CIS, previo a la campaña, la formación morada perdería entre dos y cuatro escaños. ¿Van a perder representación en las Cortes, como ocurrió en las generales y como apunta esta encuesta del CIS, Maru Díaz? Hay casi una tradición no escrita, tácita, que dice que las encuestas a Podemos nos suelen dar peor de lo que luego nos dan los resultados. Y también hay cierta tradición de demostrar que las campañas se nos dan bien y que solemos tener buenas remontadas y capacidad de poder remontar lo que las encuestas nos dicen. Yo creo que la verdadera encuesta son las urnas, lo que pase este domingo cuando la gente vote. Y entre tanto, yo me quedo con las buenas vibraciones que estoy sintiendo de la gente que viene a los actos, por los pueblos, que me da que pensar que puede que haya sorpresas y que puede que nos vaya bien. Celebraron su acto central el pasado domingo al que no acudió ningún líder nacional, tampoco durante toda esta campaña y tampoco en las pasadas elecciones generales. ¿Y esto por qué? Vinieron en las pasadas elecciones generales un par de días antes de que empezara la campaña, porque España es muy grande y hay que intentar cuadrar toda la agenda. Y es verdad que la campaña autonómica, los líderes a nivel nacional se están volcando en aquellos territorios que haya más dificultad o que haya que echar el resto, lo cual para Aragón es buena señal porque demuestra que aquí están tranquilos y que creen que estamos haciendo las cosas bien y que va la cosa bien. Yo tengo que agradecer de verdad a esa militancia que el domingo por la mañana vino a un acto de Podemos-Aragón, haciéndolo a la aragonesa, sin líderes estatales, porque somos conscientes de lo fácil que es llenar estadios cuando vienen líderes nacionales, lo hemos visto en otros partidos, lo hemos hecho nosotros también y tiene mucho más mérito cuando se hace sin ese arrastre y demuestra que la gente está activa, que tiene ganas y que pasamos una mañana de domingo muy divertida y además llena de gente. ¿Concurren en coalición solo con ECUO? Hay una fragmentación, por tanto, de toda la izquierda. Izquierda Unida han sido sus compañeros de viaje. ¿Qué les diferencia de Izquierda Unida o incluso de Chunta? Bueno, al final no son tanto cuestiones programáticas porque al final creo que la meta la compartimos todos aquellos que nos llamamos progresistas, pero sí que hay cuestiones estratégicas de cómo llegar al electorado, de cuál es la forma en la que la gente nos tiene que entender, de cómo nos tenemos que hacer entender que sí que nos han diferenciado y han hecho que finalmente concurramos por separado, lo cual no quiere decir que no haya buena relación con esta formación política. Yo les deseo desde aquí la mejor de las suertes, ambas dos, y estoy convencida además que si las cifras dan, el día 27, las primeras llamadas que tendremos que hacer serán tanto al portavoz de Chunta como al portavoz de Izquierda Unida para conformar un gobierno juntas. ¿Se han arrepentido de no formar parte del gobierno de Lambán estos cuatro años? Yo creo que es de honestidad contar cuando uno cree que se equivoca, y yo lo he dicho, creo que nos equivocamos. Creo que además fue fruto de cierta bisoñez cuando uno entra en las instituciones que creímos que el Parlamento daba más de sí de lo que daba, y creíamos que haciendo un buen control presupuestario, aprobando buenas leyes, se podía conseguir buenas políticas para la gente, y a veces eso no pasa. A veces tú apruebas un presupuesto y luego el presupuesto llega al gobierno y allí pasan cosas y de repente no se acaban de ejecutar aquello que pides. O apruebas una ley, como nos ha pasado con leyes tan importantes como la ley de venta directa, y se pasa dos años en un cajón y nadie la desarrolla. Por lo tanto, si de verdad queremos cambiar la vida de la gente, el Parlamento tiene una función, y tiene una función legislativa y de control, pero de verdad donde se cambia la vida de la gente es en el gobierno. Creo que con un empate técnico que tuvimos con el Partido Socialista en el 2015, hubiéramos podido utilizar bien y hubiéramos podido hacer un buen uso de ese empate dentro de un gobierno en coalición. No han estado en el gobierno, pero sí han compartido criterios e incluso han marcado pautas como ese famoso decálogo. Efectivamente, desde fuera hemos sido capaces de hacer algo curioso y es convertir al Partido Socialista en un partido realmente socialista, porque hemos visto que cuando el PSOE no tiene el aliento de Podemos cerca, pues tiene una tendencia a mirar hacia su derecha, a mirar a los compañeros de la bancada derecha. Creo que hemos sido capaces de conseguir que el señor Lambán y que el gobierno socialista reviertan los recortes que vivimos del Partido Popular y del PAR, pero también es cierto que creo que el último año de legislatura ha sido un año perdido, un año en el que el gobierno socialista decidió que no quería una foto con Podemos, que prefería tener las manos libres para poder pactar a su derecha, que en las cábalas electorales que se hacían les daban las opciones por la derecha y es un año en el que hemos retrocedido en política fiscal, que no se ha acabado de avanzar en política social y que ha sido un año perdido. Podemos dice en su discurso que apuesta por el cambio, que es lo que cambiarían de las políticas de estos cuatro años, ha hablado de ese último año en el que dice que no se ha hecho nada y de esos cuatro años, ¿qué cambiarían de sus políticas? De estos cuatro años yo creo que como tónica general el problema es que el horizonte que tiene el Partido Socialista en mente de las políticas a las que quiere llegar no es un horizonte de a 30 o 40 años vista, es un horizonte que emula y que vive con la nostalgia de los años 80 y por lo tanto vuelve a reproducir las políticas que funcionaron entonces. Pero claro, Aragón ya no es eso, ni Aragón, ni España, ni el mundo es eso y por lo tanto ha habido cosas como una ley de cambio climático que nosotros presentamos porque consideramos que hay una urgencia climática y que lo están viendo el resto de países también y se nos ha quedado en el tintero, no lo apoyo nadie, pues por esa idea de que simplemente con revertir los recortes ya era suficiente. No es suficiente, no te puedes comparar con el peor gobierno de la historia para considerar que lo has hecho bien. Hicimos eso, frenamos los recortes, paramos la emergencia social, pero necesitábamos un cambio de modelo productivo, un cambio de empleabilidad, un Aragón mucho más feminista y todo esto se nos ha quedado en el tintero. Dicen que Lambán mira a los 80, ¿cuál es el Aragón del futuro que propone Podemos Eco? Habla de un Aragón feminista, ¿qué más? Un Aragón que ponga la vida en el centro, que es algo que la política no solemos hacer o no se suele hacer y es que las vidas no se sostienen solas, las vidas hay que cuidarlas. Y por lo tanto, aquellas que cuidamos mayoritariamente, que somos mujeres, sabemos el coste que significa la maternidad, el coste que significa cuidar a los niños, el coste que significa cuidar a nuestros mayores. Necesitamos un Aragón en el que cuidar no sea algo que te deje un déficit para el empleo y también donde se pueda envejecer con calidad y con tranquilidad. Y esto exige más residencias públicas, esto exige la gratuidad y la conciliación de 0 a 3, pero también exige otras cosas fundamentales como favorecer a aquellos pequeños autónomos, aquellas empresas pequeñitas que son las que de verdad sostienen nuestro territorio, que son los que le dan vida y defender, cómo no, nuestros bosques, la riqueza del siglo XXI, como puede ser el agua, el viento o el sol. Ahora tiene favor hablar de las políticas sociales, pero cómo se combate el empleo precario y se consigue un empleo de calidad desde Podemos Eco. Lo primero y más importante, dejando de pensar que son las grandes empresas las que van a venir a salvarnos la vida. Aragón tiene 8 de cada 10 empresas que son empresas pequeñas y que son autónomos y por lo tanto hay que apoyar a esos, que son los que de verdad generan empleo de calidad. Necesitamos dar una segunda oportunidad a los autónomos, a las pequeñas empresas, que tengan acceso a la financiación a través de una banca pública, que tengan acceso a la digitalización para hacerse competitivas. Si tú le das las herramientas a las pymes y a los autónomos para que tengan una empresa más competitiva o unos negocios más competitivos, podrán pagar mejores salarios. Y también, mientras tanto, se hace eso y que luchar contra estas herramientas de fraude fiscal que son en última instancia los falsos autónomos o todas estas figuras de empleabilidad que sobre todo están atacando a la gente más joven y que lo que hacen es que tengamos un sistema súper precarizado en el que tener trabajo no es lo mismo que no ser pobre. Hablaban de ayudar a las familias a la maternidad y que la conciliación no cueste dinero. ¿Cómo se consigue que esa conciliación no cueste dinero? Lo primero de ellos, asumiendo que la educación de 0 a 3 tiene que ser gratuita. Y esto es fundamental, porque hasta ahora las que pueden conciliar, y vuelvo a decirlo en femenino por desgracia, porque somos nosotras las que asumimos esa carga de la conciliación, lo pueden hacer a un coste elevadísimo, eligiendo entre tener un buen empleo o poder pagar una buena guardería. Eso no puede ser. Y luego también tenemos que asegurar acceso al empleo a aquellas mujeres que han salido del mercado laboral porque se han dedicado a cuidar o a ser madres. Hay que fomentar también el autoempleo. Tenemos un porcentaje de autónomas mucho menor que de autónomos. Necesitamos ayudarles a que puedan acceder a la contratación con incentivos para que puedan contratar en los casos en los que quieran conciliar. Y incluso en esa figura que tienen que ser punta de lanza, como es la investigación y la innovación, ayudar a que las mujeres puedan investigar en las mismas condiciones que los compañeros cuando deciden ser madres, que muchas veces en el sistema de ciencia español se penaliza muchísimo. Otro de los grandes problemas de Aragón, sin duda, es la despoblación. Proponen medidas de discriminación positiva. ¿En qué consiste esto, Marudia? Nosotros lo que proponemos es que es fundamental desarrollar un plan integral, un plan de desarrollo sostenible del medio rural a 10 años vista, que piense en que en 2030 necesitamos tener en torno a 100.000 aragoneses viviendo en el medio rural. ¿Y eso cómo se consigue? Lo primero, con infraestructuras, claro que sí, con servicios de calidad, porque al final todos los aragoneses pagan los mismos impuestos y no tienen el mismo acceso a los servicios. Y también defendiendo que necesitamos un plan de incentivos fiscales para aquellas pequeñas empresas, y sobre todo autónomos, que decidan instalarse en el medio rural, agilizando los trámites de instalación, asegurando que cualquier empresa pueda hacer todo el papeleo en 24 horas, que haya ventanillas únicas para favorecer que se puedan instalar y puedan trabajar en el medio rural. Para vertebrar el territorio hacen falta infraestructuras, se apuestan por una red de trenes de cercanías gestionadas desde aquí y se quejan de un déficit de inversión superior a los 600 millones de euros. ¿De dónde sacar el dinero para mejorar esa inversión? Demandando lo que es nuestro. Creo que hemos tenido la desgracia de tener presidentes y una presidenta que cuando iban a Madrid a negociar las comisiones bilaterales no iban a defender con fuerza nuestro Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía aragonesa nos habilita en su artículo 108 a tener comisiones bilaterales donde se hable de financiación y de infraestructuras. Aragón tiene reconocido ese derecho y no se ha hecho nunca. No se nos ha permitido tener esa comisión en la que podamos negociar que se nos deben 7.000 millones de euros, que ahí es nada, es un presupuesto entero que se nos debe en deuda y que tenemos infraestructuras que llevan prometidas más de 30 años. El resto de comunidades autónomas no le pasa a esto. Mayoritariamente las comunidades autónomas las infraestructuras que se presupuestan se ejecutan. Aquí no. Necesitamos un poco más de valentía y una presidenta, espero en este caso, que se atreva a ir a Madrid a reivindicar al final lo que es nuestro, lo que está presupuestado y no se ha ejecutado por esa falta de dejadeo o ese olvido en el que ha estado nuestra tierra. Donde más necesidades hay en infraestructuras es en el medio rural. Ustedes apuestan por los taxis en los pueblos, por el uso de los taxis en los pueblos, para acercar al centro de salud. Explíquenos esta medida. Sí, esto es importante porque los núcleos más grandes sí que tienen una red de autobuses. Lo que pasa es que los núcleos más pequeños de estos 731 municipios, muchos son muy pequeñitos, no tienen disponibilidad para tener una red de autobuses que les permita tener horarios flexibles y muchas veces el autobús pasa cada dos días o los horarios no son asequibles. Tenemos mucha gente mayor que necesita poderse mover o a la cabecera de comarca o a la capital de provincia para hacer la compra, para bajar al médico. ¿Qué mejor forma de hacerlo que poniendo en marcha una red sostenible de taxis rurales que sean subvencionados con fondos públicos, que es bastante más barato subvencionar este taxi que permitir que se nos mueran nuestros pueblos y permitiendo que la gente mayor a demanda pueda utilizar estos servicios para poderse mover y para no tener que abandonar sus pueblos y que al final los pequeños pueblos no se queden casi incomunicados como está pasando ahora. Pero eso también tiene un coste. Claro, claro, tiene un coste y también defendemos nosotros no solo que hay que modificar la financiación autonómica. Aragón necesita más financiación de la que recibe porque no es lo mismo prestar un servicio en Leganés o no es lo mismo prestar un servicio en algún municipio andaluz de 20.000 habitantes que prestarlo aquí en Aragón. Aragón tiene una población que está muy dispersa y por lo tanto los servicios, si quieren que los sigamos dando como los damos, se tendrán que pagar. Y hay que hacer una modificación de la financiación autonómica para acercarnos al precio real del coste de lo que nos cuestan los servicios. Y eso hay que hacerlo entender a Madrid. Creo que la movilización por la España vaciada empezó a colocar este mensaje. Los servicios en el medio rural son más caros y hay que pagarlos. ¿Y en el tema fiscal, subir impuestos a los demás tienen? Este es el debate, claro. ¿Subir o bajar impuestos? Bueno, ¿a quién? Porque nosotros defendemos bajar impuestos, sí, a la gente corriente a través del impuesto de contaminación de las aguas que es un impuesto injusto y que paga todo el mundo por igual y que además se le está obligando a la gente a pagar mucho más que nuestros vecinos navarros o riojanos porque tenemos un impuesto diseñado para tapar un plan de depuración bastante irregular. ¿Un impuesto que quieren derogar? Un impuesto que queremos derogar y que queremos que se haga una modificación porque entendemos que tiene que haber impuestos medioambientales pero que hay una propuesta sobre la mesa que desarrolló la red de agua pública que está muy bien y que simplemente habría que aplicarle ese impuesto y que hay que derogarlo. No queremos que la gente pague tanto por abrir el grifo y tener agua porque además no es un impuesto progresivo. Pero a la vez tenemos que defender que aquellos que más tienen más tienen que aportar a las arcas públicas como hacemos la gente que cobra una nómina o como hacemos la gente cuando va a comprar y paga el IVA. Es importante que la gente que más tiene pague un poquito más. En cuanto al impuesto de sucesiones critican al peso de que se haya vendido a la derecha por rebajar ese impuesto de sucesiones a los que más heredan a los que más heredan han dicho ustedes. Claro, es que el porcentaje de gente que pagaba el impuesto de sucesiones era el 7% de los aragoneses lo cual me dirán que si el 7% es la clase media como dicen Ciudadanos el resto no sé muy bien qué somos. El 7% de los aragoneses que han tenido más privilegios y sobre todo que han heredado y que han tenido una fortuna heredada creo que tienen que aportar a las arcas públicas para hacer una redistribución de la riqueza que además es lo que habilita un sistema democrático que nos asegura que hay que redistribuir la riqueza para sostener los servicios y por lo tanto creemos que tienen que aportar un poquito que tienen que aportar como se aportaba antes de esta modificación pues porque por ejemplo esos 45 millones que fueron el regalo el regalo que se les dio a las grandes familias nos hubieran servido para sostener 3 años de universidad gratuita y por lo tanto es una cuestión de prioridades poner o no estos impuestos. Algo hemos hablado pero abordamos ahora las políticas sociales voy a citar una frase suya ¿le han robado a la gente corriente el derecho a pensar en el futuro? Señora Díaz. Totalmente y esto es gravísimo porque cuando la gente corriente no tiene grandes herencias o no tiene gran cantidad de dinero lo único que le queda es pensar en el futuro trabajar, ahorrar y pensar en que sus hijos podrán vivir mejor que ellos y pensar además que uno va a poder jubilarse y acabar su vida tranquilo y esto es fundamental en cualquier sistema democrático. Claro, en un sistema en el que lo primero que se atacó fueron los servicios públicos que son los que garantizan la igualdad y esta tranquilidad pues se atacó el derecho a soñar en el futuro porque no se le permitió a la gente estudiar en la universidad porque de repente la sanidad introdujo un copago porque hubo gente a la que se la expulsó de la sanidad o porque teníamos dependientes que esperaban durante meses el acceso a una prestación. Necesitamos servicios sociales y servicios públicos de calidad bien financiados y además que se acerquen a los horizontes que nos imponemos de modelos europeos. Necesitamos más inversión en educación para acercarnos a ese horizonte y unos servicios sociales que por fin entiendan que en el siglo XXI y después de una crisis ser pobre no es lo mismo que ser excluido socialmente. Prometen una renta mínima de 600 euros para cubrir necesidades básicas. Es mantener el ingreso aragones de inserción nosotros lo hemos ido subiendo las cuantías en estos cuatro años de legislatura porque defendíamos que un país que deja parte de su población atrás no es un buen país que de la crisis salíamos todos y teníamos que salir todos y por lo tanto era fundamental subir esas cuantías para permitir el derecho a unas mínimas condiciones de vida digna. Por eso seguiremos defendiendo los ingresos aragones de inserción. Al igual que el resto de fuerzas de izquierda de bandera de lo público en sanidad en educación en vivienda en energía con una propuesta de empresa pública de energía en Aragón para que sea autosuficiente dicen. Claro luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando la factura de la luz no para de subir y resulta que en el resto de Europa no pasa y solo nos pasa aquí. Claro nos pasa aquí porque hemos dejado un sector estratégico como es el de la energía en manos de empresas privadas empresas que hacen lo que hacen todas las empresas que es buscar su beneficio pero cuando hay una cuestión tan fundamental y tan estrategia como la energía en juego no podemos dejarlo en manos privadas. Aragón tiene que afrontar una transición energética tenemos que pensar en la energía a 100 años vista y eso nosotros lo que defendemos es que se tiene que pensar con una estrategia pública que permita además que los beneficios que esto genere reviertan en todo el mundo si producir energía va a ser más barato que reviertan una bajada del precio de la luz o de la calefacción que pagamos todos y todas porque si no estamos dejando que el petróleo del siglo XXI vuelva a estar en manos privadas y la gente corriente tenga que seguir pagando facturas desorbitadas como ahora. ¿También ofrecen pisos públicos repartidos por todo Aragón? Defendemos que tiene que haber un parque público de vivienda porque hemos salido de tuvimos una crisis con una burbuja de la construcción y salimos de la crisis con otra burbuja en la vivienda esta vez a través del alquiler es decir no hemos aprendido nada sobre que la vivienda es un derecho que la gente tiene que tener el derecho a tener un techo y poder vivir lo que estamos viendo es que solamente tres de cada diez jóvenes nos hemos podido emancipar el resto ni tan siquiera pueden emanciparse porque el coste de la vivienda es muy elevado la única forma de pararlo es que Aragón tenga un parque público de vivienda cinco mil viviendas repartidas por todo el territorio aragonés priorizando el acceso a la vivienda a la gente más joven para que se puedan emancipar porque la clave para que aumente la natalidad no es prohibirnos abortar es asegurarnos que podamos trabajar tener una casa formar una familia y eso exige que la administración se ponga las pilas en asegurar bueno pues que la vivienda es un derecho y hay que garantizarlo y en el asunto sanitario gestión pública y rechazar donaciones claro yo entiendo que la donación y la caridad tiene que venir cuando uno ya ha cumplido al cien por cien sus obligaciones con el resto lo que no es sostenible es que los servicios públicos que son un derecho se conviertan en una cuestión caritativa y que tengamos que dar las gracias porque se sostengan gracias a donaciones yo no quiero que me aseguren que la universidad que la sanidad o que la educación la pagan por donaciones mediante algo caritativo es un derecho constitucional y se paga con fondos públicos y después si uno quiere hacer caridad o uno quiere donar bienvenido sea pero yo preferiría que las grandes fortunas pagaran sus impuestos pagaran como pagan el resto de los españoles y el resto de los aragoneses y una vez que pagaran los impuestos seguramente no necesitaríamos esas donaciones para sostener un sistema público en educación ya han hablado de la gratuidad de 0 a 3 años en el tramo universitario a largo plazo también universidad gratuita con esa reducción de tasas y cocina propia en los colegios públicos en los 120 en los que todavía no tienen esa cocina en Aragón ese es el compromiso de Podemos de Cuomaru Díaz es un escándalo cuando nosotros descubrimos como estaban comiendo nuestros niños y niñas y descubres que se desmantelaron las cocinas que había en los coles que se ha puesto por una línea fría con cocina cocinada a cientos de kilómetros de aquí muchas veces en Andalucía que viene hasta aquí cocinada hace muchos días que se recalienta y que hace primero que los niños no coman con todos los nutrientes y todo lo que deberían de comer y que no coman con toda la calidad que se merecerían segundo que no estemos apostando por la agricultura y la ganadería de cercanía por los productos de proximidad y de la tierra y tercero que hemos convertido los comedores en esa silla caliente en la que los niños devoran y salen y no estamos enseñando a comer que es fundamental hoy en día con los problemas que tenemos de anorexia y bulimia en la adolescencia por lo tanto es integral que introduzcamos la alimentación y los comedores como una parte educativa que se cocine en los colegios que se coma con productos de cercanía y que se enseñe a nuestros niños a tener una alimentación sana a estas promesas se suman la del retorno de los jóvenes con talento con una promesa de 70 millones ¿de dónde salen las cuentas para todo esto? cuando entramos en las cortes lo primero que nos decían el resto de partidos es que no había dinero y cuando uno entra en la administración y entra a ver presupuestos descubre que sí que hay dinero el problema es que es una cuestión de prioridades políticas y en qué se prioriza el dinero yo recuerdo modificaciones de crédito a mitad de legislatura que de repente el consejero de Hacienda sacaba millones de donde no pensábamos que había y de repente aparecía dinero que daba para cosas que antes no había dado claro que hay dinero para afrontar esto claro que hay posibilidad de en una situación de mejora económica las mejoras económicas lleguen a la gente parte de las propuestas no cuestan tanto dinero por ejemplo el caso de las cocinas son 9 millones de euros en 4 años 9 millones de euros en un presupuesto de 6 mil millones de euros es poquísimo es muy poquito dinero claro la mejor excusa que utilizan los partidos tradicionales es decir que no hay dinero para no decir que lo que hay son deudas con grandes empresas que no pueden cortar pero claro que hay dinero dinero también para aumentar un 50% la cultura nosotros tenemos que aumentar la cultura y además pensar empezar a pensar la cultura como un sector no solamente un derecho garantizado que tiene que estar reconocido en la constitución tenemos derecho a la cultura sino considerarlo una industria que puede a su vez generar economía y puede generar dinero y por eso nosotros defendemos que el 5% del PIB tiene que pasar a ser cultural en una comunidad autónoma como Aragón que se apostara por la cultura y se incentivara a la cultura probablemente la cultura revertiría porque está demostrado en estudios que cada euro que se invierte en la cultura casi duplica la reversión que tiene luego en el consumo en los debates en los debates que ha mantenido con otros candidatos les ha reprochado que no se ocupen en Aragón de hablar de violencia machista ¿qué medidas concretas propone Podemos-Ecoo? la primera de ellas y más fundamental es hacer que las administraciones dejen de revictimizar a las supervivientes cuando una mujer se atreve a denunciar cuando una mujer cuenta una violación o cuenta que ha sido maltratada pasa una penuria por las administraciones primero para que la crean luego en unos procesos en los que tanto la justicia como a veces la gente que las atiende no están muy formados en materia de violencias machistas y por lo tanto pasan un doble calvario que no es justo hay que dejar de revictimizar a las supervivientes y eso exige que necesitamos formación e integrar planes de igualdad en todos los departamentos y que cualquier política que pase tanto en la administración pública como en aquellos que atienden a las víctimas tenga la mirada de género tenga una mirada morada para de verdad poder hacer políticas valientes nos queda poco tiempo toca hablar de pactos apuestan por el cambio gobernarían con el PSOE si dieran los números nos gustaría liderar el próximo gobierno de Aragón y soy realista Aragón nunca ha tenido mayorías absolutas siempre ha necesitado acuerdos y estoy dispuesta al día 27 remangarnos ponernos a negociar discutir y generar bueno pues un acuerdo de gobierno estable para poder gobernar con el partido socialista con Izquierda Unida y con Chunta Aragonesista y estarían abiertos a gobernar con Ciudadanos y PSOE por ejemplo nosotros hay una línea roja fundamental y es que gobernaríamos con aquellos partidos que se llaman así mismos progresistas Ciudadanos son nuevos lo cual no quiere decir que sean progresistas son esta especie de regeneración de la derecha y como tal es un partido de derechas que bueno pues justifica cierta privatización que recorta servicios que en Andalucía ya hemos visto lo que está haciendo que es subirse los salarios a la vez que se recorta la educación nosotros no compartimos el modelo negociaremos en las cortes con ellos lo que haga falta pero no gobernaríamos nunca un gobierno con Ciudadanos pues Maru Díaz se nos va el tiempo tiene ahora un minuto por delante para dirigirse a esa cámara y pedir el voto a los aragoneses para Podemos Eco Perfecto Bueno yo le pido a los que nos están viendo desde casa a los que nos estáis viendo desde casa que hagáis un ejercicio de honestidad y penséis si realmente aquellos que llevan 40 años en la política aquellos que han sido partícipes en primera instancia bien por acción o por omisión de la situación que tiene hoy nuestra comunidad que han visto y han propiciado nuestra despoblación que vieron como se exiliaban muchos de los jóvenes y no hicieron nada si esos mismos van a ser capaces de sacarnos de esta nosotros desde Podemos Eco defendemos que es imposible gobernar con la mochila tan cargada de deudas y con las manos tan atadas y que lo que necesita nuestra comunidad autónoma es una regeneración es un cambio generacional es que gente que venimos con las mochilas vacías y las manos libres podamos asumir ese hambre de futuro que tiene nuestra tierra para hacer al final de Aragón un sitio más feminista con más justicia social con más empleos de calidad que piense en el futuro que piense en 20 años vista si de verdad queréis que Aragón sea el sitio al que volver y el sitio al que quedarse en el que poder quedarse yo os pido que este 26 de mayo votéis a Podemos Eco queremos contar contigo pues gracias Maru Díaz candidata de Podemos Eco al gobierno de Aragón por habernos dedicado estos minutos gracias a vosotras y a ustedes ya saben mañana les emplazo a la misma hora a las 11 de la noche en este plató para hablar con el candidato del PSOE al gobierno de Aragón Javier Lambán les esperamos feliz noche y ¡Gracias!